En los años 80 la situación del país se tornó un poco difícil, es por eso que muchos de nuestros compatriotas y sobre todo de nuestros paisanos piuranos decidieron emigrar a otros países para buscar una oportunidad. Estoy ahorita con Miguel Rodríguez, él es uno de esos piuranos que tuvo que irse de nuestro país para buscar unas nuevas oportunidades y después de años has regresado, casi más de 20 años, ¿verdad? Prácticamente. Has regresado a tu ciudad y tienes una historia de emprendimiento y de éxito también y nos la va a compartir con todos nosotros. Bienvenido Miguel a Pequeños Emprendedores. Gracias, gracias por tenerme aquí en su programa. Mi nombre es Miguel Rodríguez, soy chef ejecutivo profesional en los Estados Unidos y yo resido actualmente en Texas. Texas. Bien, cuéntame un poco cómo fue esa experiencia de vida, llegaste, terminaste el colegio y me contabas por ahí de que te fuiste de Piura y te fuiste a Estados Unidos, no te fuiste aquí nomás a Ecuador, sino cruzaste de alguna manera a otro lado de las fronteras, a otro lado del mundo, por decirlo así. Claro. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo fue esa experiencia desde el inicio? Para dejar Piura prácticamente es difícil dejar prácticamente tu casa, tu familia, irte a algo nuevo, sabes que tienes que ir a emprender algo diferente y no llevas ningún plan, no hay plan. Simplemente vas a los Estados Unidos, vas a estudiar y cuando llegas allá te encuentras con un montón de barreras prácticamente, el idioma, el estatus legal y la manera de cómo tú vas a hacer tu vida allá. Este, yo pienso que esa fue una de las cosas que más me tuvo un poco así concerniente, ¿no?, en la situación. Miguel, cuéntame un poco, fue fácil, llegaste a los 16 años a Estados Unidos, ¿cómo te fue en el colegio? Tú eres egresado del colegio militar Pedro Ruigayo. Sí. Y me imagino que tuviste un buen léxico o tuviste, digamos, el idioma inglés lo manejabas muy bien. ¿Cómo te fuiste adaptando a esa nueva realidad en la que ya estabas? Prácticamente lo que aprendí en la escuela fue algo básico, ¿no? Es un inglés británico, llegas a un país que no es británico pero hablan el idioma inglés que tiene diferentes derivados. Entonces hay diferentes maneras, inglés es inglés, pero tiene sus derivados cuando es el lenguaje. Entonces tú llegas y tocas esa parte que es prácticamente básica. Te enseñan lo que es, este, hola, ¿cómo estás? Pero en las conversaciones para desemplearnos como lo hacemos en el español, necesitas mucho más preparación hoy en día para poder tener este, ese contacto, ¿no? ¿Y cómo te fue laboralmente? ¿Lo tuviste todo al llegar? Pues cuando tú llegas a un país diferente del tuyo, tienen otras reglas, otras leyes, entonces dejas de, llegas a otra realidad, dejas de ser quien eres para empezar a hacer cosas de quien vas a ser, pero no lo entiendes en ese momento. Entonces tienes que sacar mucho, muchas agallas, yo digo, ¿no? Y creatividad en hacer las cosas, ¿no? No hablaba el inglés, la única forma de traer un medio económico para mí, para sustentarme, era lavar platos. Entonces empecé ahí, empecé lavando platos. ¿Cómo inicias tu camino para convertirte en un chef? Me gusta comer, eso sin duda, ¿no? Todo esperado. Entonces tenemos mucha diversidad en sabores y me gustaba siempre probar, probar, probar diferentes tipos de comida. Acababa de llegar. En una de mis ocasiones, después de emprender lavando platos, llego yo al Hotel Four Seasons, donde prácticamente fue el chasis, el bloque de quien soy yo ahora, ¿no? Empecé a trabajar en diferentes áreas. Para eso también tengo experiencias que, gracias a esas experiencias, de personas que realmente pudieron darme a mí ese apoyo como mentores. Yo pienso de que eso es un gran alivio para mí hoy en día, o sea, en ese sentido. Y eso es lo que yo hago hoy en día ya. Hablando ya un poco en tus planes para el futuro, has regresado al Perú, me dices que estás en medio de una investigación de nuevos sabores, nuevas recetas, pero antes de que me respondas eso, quiero saber cómo has encontrado, cómo has visto a Piura después de tantos años fuera. Piura ha avanzado bastante, bastante. Hay mucha inversión ahorita aquí en Piura y me encuentro que el aeropuerto es internacional, hay muchas inversiones, moles que no le piden nada a los Estados Unidos. Entonces, justamente comentaba con mis padres, digo, prácticamente ya estamos siendo americanizados, estamos progresando, hay muchísimo progreso. En respecto a lo que es comida, sabores, es excelente regresar a mirar lo que están haciendo. Las cevicherías ya no son las mismas cevicherías que entrabas hace 20 años, 25 años, y llegabas y te servían en cualquier plato. La llantera de la esquina, el algarrobito, esas cosas. Ahora tienes un montón de tipos de comidas aquí en Piura que es increíble. A mí una de las cosas que me ha gustado, cada restaurante que voy a me meto a la cocina. Claro, pues tienes que ir a investigar, a saber qué está pasando ahí. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Qué recoges? Mira, creatividad hay. Y es una de las cosas que he conversado y me lo llevo, o sea, para el nuevo restaurante que vamos a hacer allá en Houston. Este, me estoy prácticamente llevando ideas de lo que hacemos aquí para poderlas transferir allí. Dime, ¿piensas quedar? ¿No quieres regresar? ¿O ya definitivamente tus raíces están por allá? Yo tengo mi familia en Houston. Yo pienso de que Piura, Piura, Lima, es el momento de inversión ahorita. ¿Verdad? También lo es allá en Estados Unidos. Pero aquí, aquí ahorita es un momento donde hay que invertir. Yo he conversado con mis padres a ver qué planes tienen, y estamos trabajando en esas cosas, ¿no? Pero de regresarme así radicalmente, tengo hijos pequeños, su colegio, son cambios. Yo tengo, yo cuido mucho esa parte de mi experiencia al dejar a mi familia. Entonces, no quiero que ellos caminen por esa parte, ¿no? Bueno, me imagino que definitivamente la educación, te estás refiriendo a eso, netamente sí, pues hay una gran diferencia, y ya estás emprendiendo una vía allá, y me dices que vas a abrir un restaurante. ¿Cómo se llamaría? ¿El peruano? Mira, estamos... O el piurano, en todo caso. Claro, estamos, este... Mira, si yo hiciera algo aquí en Piura, le pusiera la casa de Enrique, o la casa de la yuca, que ese es prácticamente como me llamaban cuando era... Como el colegio, la yuca. Y entonces, este... Pero le pusiera la casa, ¿no? Si estuviera en los Estados Unidos, le pusiera Enmanuel, y abajo le pusiera Peruvian Cuisine, que significa comida peruana, o cocina peruana, y Enmanuel, porque yo soy creyente, y significa Dios está con nosotros. Entonces, son cositas que... Ya me imaginaba que por ahí iba tu tema. La fe, ¿la fe te ha hecho llegar a donde estás? La fe es necesaria. La fe es necesaria para llevar diferentes cambios en la vida personal, ¿no? Llegas a un punto cuando migras, o dejas de creer o crees. Entonces, este... En esa creencia, uno se basa, y eso es lo que te lleva a hacer cosas que parecen imposibles, pero son posibles. Después de escuchar tu historia, de verdad que un poco conmovidos por todo este tema, y es grato ver a un peruano cruzar fuera del lugar, y regresar, y compartir su historia. Te comento un poco, nosotros estamos trabajando con los chicos de quinto año de secundaria, y espero que tu historia sirva para que ellos se motiven, ¿no? Y puedan hacer las cosas acá, porque ahora, como tú dices, el Perú ya está, digamos, en una etapa de crecimiento, ya hay muchas oportunidades, y nosotros también tenemos que buscar y dar oportunidades. O sea, no solamente, digamos, las oportunidades se encuentran cuando alguien te da algo, sino también uno tiene que buscárselas, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje para estos jóvenes de quinto año de secundaria, de tu experiencia de vida? El mensaje que yo le daría a ustedes, muchachos, es de que usen el mundo cibernético para su ventaja. Los amigos siempre van a estar ahí, aunque no se ven, son como las estrellas. Siempre van a estar ahí, los buenos amigos. Y en este mundo, todo vale, hasta la piedra más pequeñita. Nunca sabes en qué te puede servir eso. La otra parte, no dejen, no dejen de aprender la comida peruana, no dejen de aprender qué es lo que en realidad quieren ser ustedes. No se separen, no se separen de lo que en realidad es su fe, porque todo eso son instrumentos para que ustedes puedan llegar a ser alguien. Y no se olviden, cuando lleguen a cierto nivel, de dar eso a la comunidad, para que las nuevas, las nuevas eras que vienen en el mundo en que ustedes se van a desemplear, reciban algo, un poquito. Y eso es donde yo baso mi éxito. Miguel, muchas gracias. De verdad, yo estoy seguro de que tus palabras y tu historia en general van a llegar a motivar a más de uno en nuestra ciudad, en nuestra rica piura. No sé si tengas algo último que agregar a los pequeños emprendedores. Coman mucho, ¿eh? Y denle buen sabor a esa comida, ¿no? No, está riquísimo aquí. Sí, de verdad que sí. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!